Bienvenidos nuevamente a Señor Resumen. Hoy veremos una película del 2019 llamada El Silencio. La película está ambientada en una América distópica en la que una pandemia mortal se ha extendido por algunos estados del norte. Lo extraño de esta pandemia es que cualquiera que hable morirá. Un reportaje muestra imágenes gráficas de algunas personas que murieron víctimas de la pandemia. En otro vídeo, se ve a una mujer aterrorizada grabándose a sí misma mientras está dentro de un coche. La boca de su hija ha sido tapada con cinta adhesiva para que no grite y la mujer sostiene un cartel que menciona, no hagas ruido. También por todo esto el gobierno ha declarado el estado de emergencia mientras sugiere a todo el mundo que, permanezca en casa y apague sus teléfonos. Apenas unos días después, la pandemia ya ha diezmado partes del país. En un metro subterráneo hay sangre y cadáveres por todas partes. Los pasajeros supervivientes se han refugiado en el interior de los vagones del tren, nerviosos, esperando que la catástrofe termine. De repente, un bebé empieza a llorar y su madre no consigue que pare. Aterrorizados por el ruido, un grupo de pasajeros procede a echar al bebé del tren, pero la madre decide irse con él. Lamentablemente, su decisión resulta fatal, ya que en cuestión de segundos, algo los alcanza. A continuación, la película retrocede hasta el momento en que todo comenzó. Un grupo de arqueólogos está excavando en cuevas inexploradas en Pensilvania. A 30 metros bajo el sendero de los Apalaches, se encuentran con una enorme cueva oscura, nunca antes vista, y empiezan a celebrarlo. Sin embargo, de repente oyen ruidos extraños procedentes de su interior, y por sorpresa, los investigadores son atacados por criaturas voladoras desconocidas que los matan al instante y salen volando. La película pasa a un instituto de Mankler, en Nueva Jersey, donde una adolescente sorda llamada Alai Andrews está esperando el autobús, cuando se da cuenta de que un grupo de imbéciles se está burlando de ella por ser sorda, los ignora y decide volver a casa caminando. Alai perdió su capacidad auditiva en un accidente de coche hace tres años, también perdió a sus abuelos paternos en el accidente. Se comunica con los demás mediante el lenguaje de signos, la lectura de labios y el habla, también detecta muy bien a los idiotas. Mientras tanto, un chico llamado Rob aparece y se ofrece a acompañarla a casa, ambos están muy enamorados el uno del otro, pero no lo admiten. En el trabajo, Hug el padre de Ali, recibe una llamada de su mujer, Kelly, que le informa de que su hija ha vuelto a sufrir acoso escolar, esto le molesta, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto, desde que Ali perdió su capacidad auditiva. Ahora, Hug y Kelly se han vuelto muy protectores con su hija y a menudo tienen peleas por ello. Ali vive con sus padres, su hermano Jude y su abuela materna Lynn, quien está enferma terminalmente. La familia Andrews también tiene un perro de compañía, Otis. Por la noche Rob envía a Ali un fascinante vídeo de una colonia de lo que parecen ser murciélagos volando en algún lugar. A las 3 de la madrugada Kelly despierta a Ali y le pide que baje. Se da cuenta de que toda su familia está en la sala, pegada al televisor, con cara de preocupación. Todas las ventanas están cerradas y la chimenea ha sido cubierta por un plástico. La televisión informa de que varias ciudades de Estados Unidos están siendo atacadas por una especie, desconocida de criaturas parecidas a un dinosaurio, a la que llaman Bess. Se han desatado sobre la humanidad cuando algunos investigadores han atravesado el antiguo desprendimiento de rocas, que estuvo sellado durante millones de años. Las criaturas pueden matar a los humanos en cuestión de segundos y utilizan un ruido para localizar a sus presas. Debido a esto, el gobierno de los Estados Unidos ha declarado el estado de emergencia y ha pedido a la gente que se quede en casa y que no haga ruido. Mientras todos ven las noticias con horror, Ali sugiere que se dirijan al campo ya que es más tranquilo y seguro. Hulk está de acuerdo y todos comienzan a empacar sus pertenencias. Uno de sus amigos, Glenn, también se une a ellos y juntos parten hacia el campo. Luego Ali y su familia se detienen en una estación de servicio para poner gasolina en sus autos y ella aprovecha la oportunidad para llevar a Otis a orinar mientras Hulk intenta mantener entretenido a su hijo Jude. De repente escucha a Ali gritar y rápidamente corre hacia ella. Un hombre la retuvo a punta de pistola y exige las llaves del auto de Hulk. Estaba a punto de cumplir, pero Glenn aparece para rescatarlo y le dispara al ladrón en el pie, aterrorizado. Los Andreus toman el arma del hombre y se alejan, dejando que las criaturas maten al ladrón. Sin embargo, antes de que puedan llegar lejos, el grupo se encuentra con un enorme atasco de tráfico. Eso está bloqueando todas las carreteras interestatales. Glenn propone una alternativa y se salen del camino. Mientras conducían por el campo, Glenn de repente se encuentra con una manada de ciervos que huyen. Rápidamente desvía su auto para evitar un choque, pero termina cayendo por la montaña. Los Andreus inmediatamente van a ver cómo está y lo encuentran con vida, pero lamentablemente, está atrapado dentro del automóvil. La familia intenta todo para salvar a Glenn, incluso usar una llave de tuercas para abrir la puerta y llamar al 911, pero al final nada funciona. Glenn se da cuenta de que eventualmente se desangrará, entonces le pide a Hook que le entregue su arma y se vaya con, su familia. Hook no quiere dejar solo a su mejor amigo, pero acepta por el bien de su familia. Desafortunadamente, justo cuando la familia está a punto de irse, Oti siente algo y comienza a ladrar repetidamente. Esto atrae a las criaturas y atacan el vehículo con tremenda intensidad. Justo cuando toda esperanza parece perdida, Glenn, que todavía está atrapado dentro del auto, comienza a disparar su arma para atraer a las criaturas hacia él. Se las arregla para salvar a los Andreus temporalmente, pero muere en el proceso. Todo este tiempo, Oti sigue ladrando, por lo que no le queda otra opción. Hook toma la difícil decisión y deja que el perro se baje del auto para que muera. La parte más triste de la película. Los Andreus luego se dan cuenta de que no pueden irse en su automóvil sin atraer a las criaturas, así que deciden abandonarlo. Prende fuego a su auto para distraer a las criaturas y sale a pie con su familia para encontrar un refugio. Caminan durante horas y Lynn lucha porque sigue tosiendo, lo que pone en riesgo a la familia, pero a ella no la dejan como al perrito, que triste. Al anochecer, la familia se encuentra con una casa aislada, rodeada por una cerca alta y una puerta cerrada. Cuando intentan entrar en la puerta hace un ruido y atrae a las criaturas. Pronto, la dueña de la casa también sale con un arma, aparentemente sin darse cuenta de la situación actual. Ella trata de amenazar a los intrusos, pero las criaturas inmediatamente la rodean y la destrozan. Maldita sea, ella no se merecía eso. Después del incidente, Hook mira alrededor de la propiedad en busca de una salida alternativa y se encuentra con un túnel de drenaje, de tormenta que conduce a la casa, así que se aventura en la propiedad primero para asegurarse de que es seguro. Después de obtener la luz verde de Hook, todos los demás entran en el túnel. Pero dentro, Hook se encuentra con una serpiente de cascabel, lo que le hace gritar y atraer a las criaturas. Las criaturas matan a la serpiente, pero también muerden la pierna de Kelly. Con el tiempo agotado, Hook rápidamente acciona una trituradora de madera para distraer a las criaturas y las destroza hasta la muerte. En la siguiente escena, la familia entra finalmente en la casa y limpia las heridas de Kelly antes de irse a la cama. Y aquí es cuando yo les recomendaría tomar agua, pero ellos no me escuchan, así que te lo digo a ti, recuerda tomar agua. Ally contacta a Rob y descubre que sus padres han sido asesinados por las criaturas. Preocupada, le pide que salga de la ciudad, pero antes de que Rob pueda responder la llamada se desconecta. Mientras tanto, en medio de todo el caos y la desesperación, un culto religioso está en auge y busca nuevos reclutas, pero mata a los no creyentes. Locos. Al día siguiente, Lynn, de nuevo, examina las heridas de Kelly y se entera de que están infectadas. Se da cuenta de que la herida va a seguir extendiéndose sin antibióticos, así que Hook se dirige a buscar una tienda médica con Ally. Después de caminar en silencio durante una hora, se encuentran con una ciudad desierta y buscan una farmacia. Al final encuentran una, pero está desierta y apestando a carne podrida. Mientras Hook recoge la medicina, Ally se da cuenta de que hay huevos de las criaturas, que crecen dentro de cadáveres humanos tirados por la tienda. Sin darse cuenta, hace ruido y alerta a las criaturas. Ahora el dúo está atrapado dentro de la tienda. Afortunadamente a Hook se le ocurre un plan. Enciende silenciosamente entre un trapero y activa la alarma de incendios. El ruido de la alarma de incendios y el aspersor de agua distraen a las criaturas y el dúo padre-hija consigue escapar ileso al exterior. Afuera, se les acerca un reverendo que parece haberse cortado la lengua. Resulta que es el líder de la secta que va por ahí reclutando gente y matando a los no creyentes. El reverendo les pide que se unan a su rebaño, pero Hook se niega y se marcha. Consiguen volver a casa a salvo con antibióticos y Kelly comienza a recuperarse. Al día siguiente, Alley se acerca a Hook y le informa de que ha visto las noticias por la noche, en las que se dice que las criaturas no soportan el frío intenso, de ahí que las personas que se encuentran por encima del círculo polar sobreviven. También le habla de las regiones llamadas grises. Se trata de lugares en los que se ha cortado la electricidad y la gente está aislada del mundo cuando la batería. De sus teléfonos y ordenadores se está muriendo, es casi como si hubiera llegado la edad oscura. Otra vez, más tarde ese día, el reverendo y los miembros de su secta aparecen en el escondite de Hook. De nuevo le pide que se una a su culto, pero como de nuevo es rechazado, mientras Hook procede a volver a entrar, el reverendo lo detiene y le escribe una nota espeluznante que dice que la chica es fértil. Hook los mira de arriba abajo y vuelve a entrar. El reverendo y los miembros de su culto asumen que Hook va a buscar a su hija fértil para ellos, pero vuelve con un maldito rifle en su lugar. Sin embargo, los lunáticos no se inmutan, ellos saben que no les disparará, porque crearía un fuerte ruido y pondría en peligro a su familia. A pesar de ello, Hook quita el seguro del rifle y los miembros de la secta finalmente se marchan. Más tarde, esa misma noche, Alay recibe un mensaje de Rob, le dice que se dirige al norte del país. Al refugio, es un lugar donde toda la gente puede estar a salvo de las criaturas, pero antes de que Alay consiga preguntar más sobre el tema, pierde la señal del teléfono a medianoche. Hook y Kelly se despiertan con ruidos procedentes del exterior. Él coge su rifle y comprueba la puerta principal mientras Kelly se despierta y Jude. Hook no ve a nadie en la puerta. Sin embargo, cuando Jude lo comprueba, se da cuenta de que una niña de su edad está fuera. La niña parece asustada, así que Kelly decide dejarla entrar, preocupados. La familia a Andrews le proporciona una manta caliente y le pregunta cómo ha llegado hasta aquí, pero la niña no responde. Justo entonces Kelly nota unas cicatrices en la mandíbula de la niña e inspecciona su boca. Descubren con horror que la niña no tiene lengua. Ella es un miembro del culto de la reverencia y muy probablemente enviada por él. A la familia le han tendido una trampa. Revisan su cintura y se dan cuenta de que le han puesto varios teléfonos móviles. Mientras tanto, Ally se despierta en su habitación y se da cuenta de que hay un teléfono pegado a una cruz en su ventana. La alarma del teléfono empieza a sonar de repente y distrae a las criaturas, asustando mucho a Ally. Los teléfonos, atados a la niña, también empiezan a sonar y la familia se apresura a quitárselos. Hook tira los teléfonos al agua mientras Ally corre a la sala de estar. Cuando todo está sucediendo, las criaturas comienzan a romper sus ventanas. Hook y Jude intentan mantener las criaturas fuera, mientras Ally y los demás van al sótano a esconderse. Desafortunadamente, los miembros de la secta enmascarados habían estado esperando a Ally y la agarran del sótano. Kelly ataca a los hombres, pero ellos la golpean contra la pared, derribándola. Los hombres cargan a Ally hasta fuera y la niña también se va con ellos. Enfurecida, Lynn abandona la seguridad de la casa y sigue a los hombres al exterior. Agarra a dos de los tres hombres y le hace una señal a Ally para que huya. La niña lo hace y en cuanto llega un poco lejos, Lynn, que sigue sujetando a los miembros de la secta, empieza a gritar a pleno pulmón. Esto acaba atrayendo a las criaturas y hacen trizas a los tres humanos. El resto de la familia también sale al exterior, pero lo único que pueden hacer es mirar con horror, justo cuando el reverendo aparece y secuestra a Ally. Antes de marcharse, incluso provoca a Hook para que guarde silencio. Sin embargo, aprovechando la lluvia, Hook, Kelly y Hood en silencio. Los siguen y lanzan un ataque sorpresa y enfurecido, Hook estrangula al líder de la secta con un rifle. Pero el reverendo lo apuñala con un cuchillo en la cintura. Sin embargo, Hook convoca toda su fuerza y de nuevo se levanta. Utiliza el clásico cabezazo de su difunto mejor amigo, Glenn, y derriba al líder de la secta. Mientras Kelly elimina a los demás miembros de la secta. Luego, ayuda a su marido sacando el cuchillo de su cintura. El reverendo intenta levantarse, pero Hook de nuevo se pone en su camino y esta vez mata al líder de la secta a martillazos con el rifle. Tras el encuentro, la familia Andrews vuelve a casa, mientras que la niña sin lengua se aleja con su madre. La película avanza unas semanas más adelante, donde la familia se ve caminando a través del país y llegan a un refugio. Ese es el refugio final. En la escena final, se ven Allie y Robert cazando criaturas en el bosque. La película termina cuando Alice se pregunta si las criaturas se adaptarán al frío, y si los humanos se adaptarán a la vida del silencio como lo hizo ella cuando perdió el oído. Y aquí termina esta película. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y comentar qué otra película te gustaría ver. Muchas gracias. Y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!